Muy buenos días, qué gusto volver a encontrarnos aquí en las instalaciones de DGSTV. Es un honor para mí, me llamo Estela Guerra Garnica, hoy estamos en lunes de poesía y tenemos un programa bastante especial, ya verán por qué. Damos la bienvenida también a una amiga muy querida que hoy nos acompaña en el programa, que es Esther Alvarado. Esther, muchas gracias por acompañarnos. Gracias Estela, muchas gracias a ti por invitarme. Hoy va a ser un programa diferente porque Esther es poeta, es luchadora social, es una mujer polifacética. Y dentro de las habilidades de Esther es que es excelente lectora de poesía, es una mujer que sabe apreciar el arte en las cosas, no nada más la poesía sino también la pintura, en todas las expresiones artísticas. Y hoy está invitada porque vamos a hablar de algo que ha sucedido en enero en este país, que tiene que ver con la poesía. Esther, bienvenida. Gracias. Bueno, pues fíjense que en enero hemos vivido la pérdida de cuatro poetas importantes aquí en México, tres mexicanos, uno de ellos nacido en Argentina pero casi mexicano por todos los años que estuvo aquí, por todo el trabajo que elegó, porque era amigo de nosotros, los que lo conocíamos de cerca o de lejos, un hombre excepcional. En enero se nos fueron cuatro poetas. Y esto deja siempre un vacío, un dolor en el alma de quienes los conocimos. Siempre perder a alguien es doloroso, pero cuando es alguien que nos muestra caminos, que tiene su propia voz, que tiene una propuesta de vida, es aún más doloroso. Bueno, así pienso yo. Y pues ha sido el caso, como les decía, de Juan Gelman, que nació en Argentina pero murió aquí en México, de José Emilio Pacheco, querido por muchos de nosotros, él ha sido el instigador, el provocador de que muchos de nosotros hayamos aprendido a leer. También murió Sergio Ló, un joven poeta, muy joven, 32 años, y Marco Fons. De ellos les vamos a hablar hoy. Y por eso está aquí Esther. Esther, ¿cómo viviste tú este proceso y cómo ves esta situación de tantos poetas que se van en un mismo mes? Bueno, ha sido algo lamentable, difícil. Personalmente a mí me dio mucha tristeza la pérdida de estos poetas porque son voces que se han perdido, particularmente de José Emilio Pacheco y de Juan Gelman porque sus voces no solamente era un canto, un canto poético a las emociones, al amor, a la tristeza. El trabajo literario de estos escritores tenía que ver con los movimientos sociales, tenía que ver como una voz de lucha, que era la voz de muchos otros militantes de la lucha social de Argentina, de México, de toda Latinoamérica, eran voces en donde se podían identificar muchos luchadores. Es por eso que es doblemente lamentable la pérdida de sus poetas. Claro, pero yo lo que rescato es el legado, porque ellos, su cuerpo se ha ido pero aquí están sus enseñanzas, aquí están sus enseñanzas. En el caso de Juan Gelman, a mí me tiene conmovida el hecho de que, bueno, él fue un exiliado político, sufrió mucho la dictadura militar, tuvo una nieta que fue regalada a una pareja de militares que no podían tener hijos. Bueno, sí, Juan Gelman empezó a militar en organizaciones políticas en oposición a la dictadura desde 1976 en Argentina y él fue exiliado, su hijo se quedó a vivir ahí en Argentina, tenía a su esposa embarazada y fueron apresados por la dictadura militar. A él, al hijo de Juan Gelman lo asesinaron, a la nuera la tuvieron presa hasta que tuvo que dar a luz, dio a luz en el fondo de un pozo, la asesinaron y la arrebataron a una niña, Juan Gelman no sabía si era niño o niña, lo supo muchos años después, después de muchas investigaciones. La arrebataron a la niña y se la entregaron a un matrimonio estéril del Uruguay que estaban en lista de espera para criar a esos niños. Juan Gelman no solamente en su poesía habla de ese dolor, de ese lamento por su hijo y por su nuera, sino que hubo en ese periodo de la dictadura militar fueron 30 mil argentinos desaparecidos, desaparecidos que no solamente no cuentan en eso, no es la desaparición, el asesinato es una cuenta aparte, la tortura es una cuenta aparte, entonces es un hecho social realmente grave. Juan Gelman se dedicó muchos años a buscar a su hijo, se enteró de la desaparición, de la muerte, de la muerte de la nuera y durante 30 años estuvo buscando a su nieta y fue hasta el año 2000, él viviendo ya aquí en México cuando la encontró, entonces se reunió con ella y bueno, es una experiencia muy triste, muy lamentable pero que no solamente le sucedió a él, sino que es un caso que se repitió no solamente en Argentina sino también en las dictaduras militares de Uruguay, de Chile, de Chile también, entonces es por eso que el canto poético de Gelman tiene una relevancia internacional, una importancia literaria que va más allá y bueno, como dice esto es un legado importante, la herencia de la palabra de lucha, de la palabra poética. Es increíble porque cuando recuerdo su presencia, su afabilidad, su rostro, no te imaginas que alguien pueda vivir las cosas tan duras y ahora recuerdo algo, leí una novela que se llama A 20 años luz y es exactamente la historia de una jovencita que siente que está en una familia donde no, algo falta, algo falla y la misma muchacha empieza a buscar y descubre que es hija de una pareja de desaparecidos y encuentra a su verdadera familia, no sé si será la historia de esta joven, pero qué te parece si nos lees algo de Juan Gelman, esto es nada más una semblanza muy breve para quien se interese por el tema, desde luego hay mucha información, muchos libros publicados, mucho material. Vamos a escuchar la voz, el poema de Juan Gelman en la voz de Esther Alvarado. Este poema se llama Oración de un desocupado. Padre, desde los cielos bájate, he olvidado las oraciones que me enseñó la abuela, pobrecita, ella reposa ahora, no tiene que lavar, limpiar, no tiene que preocuparse andando el día por la ropa, no tiene que velar la noche pena y pena, rezar, pedirte cosas, rezongarte dulcemente. Padre, desde los cielos bájate, si estás, bájate entonces, que me muero de hambre en esta esquina, no sé de qué sirve haber nacido, que me miro las manos así rechazadas, que no hay trabajo, no hay, bájate un poco, contempla esto que soy, este zapato roto, esta angustia, este estómago vacío, esta ciudad sin pan para mis dientes, la fiebre cavándome la carne, este dormir así bajo la lluvia, castigado por el frío, perseguido, te digo que no entiendo, padre, bájate, tócame el alma, mírame el corazón, yo no robé, no asesiné, fui niño y en cambio me golpean y golpean, te digo que no entiendo, padre, bájate, si estás, baja, que busco resignación en mí y no tengo, y voy, y voy a agarrarme la rabia y afilarla para pegar y voy a gritar a sangre en cuello. Juan Gelman, padre, bájate, qué fuerza en su poesía, yo creo que yo hoy me siento un poco triste, a pesar de que la poesía me pone rete bien, porque un poeta escribe de lo que vive, de lo que siente y este poema de Gelman pues representa, muestra la intensidad y dolor de lo que es una vida. Pues mira, también Gelman murió el 15 de enero, el 15 de enero, pues fíjate que el 28 de enero, también de este año 2014, también murió un poeta muy joven, tenía 31 años según el registro, cuando él murió, Sergio Ló, pues que era una vida que apenas empezaba a dar frutos en la poesía, él adquirió una enfermedad y ya no pudo sobrevivir a ella, sin embargo nunca se quejó, yo al menos lo llegué a conocer, nos vimos en varias lecturas de poesía y nunca me di por enterada que estuviese enfermo, porque él no se quejaba, no era… él creo que asumió con el valor de un poeta su situación, su enfermedad, pero pues bueno, se fue, se fue, algunos dicen que se fue sin decir adiós. Era muy querido además. Sí, sí, es que era un muchacho muy amable, muy agradable, muy tranquilo, casi me atrevería a decir que era adorable de tan tranquilo, porque bueno, entre los poetas a veces hay gente medio protagónica o muy protagónica que requiere mucho la atención, él no era muy tranquilo, sosegado, amable, cuando saludaba era siempre sonriente, pues eso ha dejado muy tristes, nos ha dejado tristes también. De Sergio Ló, que desde luego tiene varias obras que deja ya publicadas, voy a leer este poema, déjenme ver dónde está el final, aquí está. Este poema que se llama Todavía no me aprendo los diálogos de esta comedia romántica. Y ahí vamos de nuevo al juego giratorio de los caballitos, del carrusel lleno de focos y frases que ya sabemos de memoria, que el crucigrama se resuelve con tan solo escribir las letras que juntas dicen yo, yo no tuve la culpa ni tú fuiste, ni tú tuviste la culpa, pero ya se jodió todo con la letra de molde o manuscrita, el punto es que quede bien clarito y legible, para que nunca jamás lo podamos, pero ahí vamos de nuevo, al caballito giratorio del carrusel, que no avanza nuestra desdicha o nuestro tedio le paralizó el hocico, de plástico inoxidable, implacable, tu risa, que de tan ríspida, relinchido de nervios, porque no vamos, no a poder regresar al caramelo de los besos y las llamadas interminables y los arrumacos que en soñadores caballitos de carrusel terminaron deviniendo, en el guernica o el grito o las señoritas de aviñón o todos los planes, que ya no, pero dándonos vueltas nuevas, vueltas nuevas, nuevas oportunidades, y eso que dijiste no lo voy a tomar en cuenta, o buscamos la forma, el cómo retractarnos pero ya no encajan, mis piernas con tus piernas, y lo reproche se nos encabeza y buscamos la forma, de cómo regresar la forma, de regresar, el cómo y ahí, ahí vamos de nuevo, al juego giratorio de marearnos la cabeza, y ahí, ahí vamos de nuevo, al juego giratorio de remendarnos la cabeza, y ahí, ahí vamos de nuevo, a reírnos de nuestros malos, fallidos intentos de empezar los errores de nuevo. Sergio Ló, descanse en paz. Descanse en paz. Y bueno pues, no sé si tenemos, si alguien nos está escuchando desde el otro lado del monitor, espero que sí, un saludo a los alumnos, compañeros profesores, compañeros directivos, administrativos, que nos estén viendo desde las escuelas técnicas, yo sigo pensando que la poesía es un camino, es una estrategia de vida también, y ellos, estos poetas de los que estamos hablando ahora, a plenitud vivieron su vida, y lo dejan en constancia en sus poemas. Otro poeta que también murió en enero, fue Marco Fons, y qué crees, Esther, fíjate que los poetas todavía se suicidan, todavía, y él se suicidó. Se fue en una, en una delegación, de treinta y tantos poetas, a la Feria del Libro de Viña del Mar, a Chile, a Chile, y estando por allá, pues murió. Algo, que nos sorprendió a muchos, pero cuando leemos su poesía, quizá no es tan sorpresivo, quizá no es tan sorpresivo. Él ya, él se anticipaba, y el tema de la muerte, era un tema recurrente, en su poesía. Sí, porque yo siento que estaba como desencantado, tuvo el latino o desatino de mirar demasiado las estructuras, en derrumbe, las circunstancias del país, a él le dolía la situación de la sociedad, y quizá cayó en la desesperanza, en el sentir que no había más, pero bueno, yo no puedo, no lo entiendo, pues él se fue. Y de él, por ejemplo, este párrafo pequeño que dice, de lo posible a lo posible a lo probable, del sueño a la realidad, hay como mares, playas nocturnas, donde animales de pico, descarnan formas mojadas por los jugos del corazón, así viajamos del pecho al seco sol, que dora la maravilla, o existir. Él vivió mucho tiempo en Chiapas, y déjame ver, él integraba la delegación, como ya dije, de autores invitados, a la Feria Internacional del Libro de Viña del Mar, nació el primero de mayo de 1965 en el DF, vivió 20 años en Chiapas, tiene estudios de filosofía en la UNAM, y fue becario del Centro Chiapaneco de Escritores, en 1994, y de la SOGEM, tiene publicados numerosos libros, y sus poemas han sido antologados en México, Perú, Italia, Estados Unidos y España. Bueno, entre sus títulos se encuentran Los animales, mal llamados hombres, intermedio absurdo de una función de medianoche, historia estrambótica de oscuridad y nueva selva, bajo los demonios, los martirios, paisajes de tres gritos, osario de los relámpagos, y oír máscara amarga. Fíjate nada más como en los puros títulos de sus libros, se nota ese matiz, ¿no? Una presencia. De por sí, los poetas, es una situación especial, porque las herramientas de trabajo son las emociones, los sentimientos, las palabras, entonces, quizá en otras profesiones, las herramientas sean algo más fácil de manejar, y si se rompe, te compras otro, pero las emociones es difícil. Pues sí, como sea, mira, Marco Fons ganó el premio de poesía Rodolfo Figueroa en 2002, y dejó cuatro libros inéditos, El ojo vacío de Doro Busezú, que no sé si así se escribe, se dice, Las presencias apócrifas, viaje a sirenas, border, y novela dibujada. Y me despido, y despedimos a Marco Fons por ahora, con este párrafo que es de él. Ya no cuentan los hombres que se vuelan la cabeza, y de extrañarme me extraña todo el ahorcado, que se cuelga de la noche, la loca que muere congelada, el abrigo flotando en el río, sin Virginia de extrañarme me extraña todo, menos el odio que siento, y la pena que siento por los que nos dejan morir sin hacer nada, sin detener el veneno, ni la soga, ni la navaja, ni la palabra, el balazo a un corazón niño, la amable y despiadada locura, el cuerpo enamorado de Nerval, o las huellas digitales de un poeta sobre su propia calavera, y de extrañarme me extraña todo menos el odio que siento, y el vacío por la puerta, por la náusea, por la muerte lenta, diferente a la muerte de los que nos matan, y de extrañarme me extraña todo menos el buscar delante, las otras fantasmales caras. Marco Fons. Y bueno, vamos a… ¿Cómo estamos en el chat? Pues tenemos aquí participación de nuestros seguidores, más bien de sus seguidores, maestra Estela. Gracias. Hay que saludar a las escuelas, está aquí la técnica 44, la 77, ahí está Maru, la 44, María del Refugio, Ricardo en la 107, Ricardo en la 22, la 37, Gregory está en la 53, la 56 también presente, y la 92. Sobre el poema de Juan Gelman, dice Sergio, sí que ese poema fue muy intenso, el poeta imprime mucho sentimiento en sus líneas. Y también están comentando que este, la técnica 92, es un espacio de gran intensidad emocional. Muy buenos poemas, dice Sergio, y pregunta Sergio, aunque creo que ya contestó un poco esa pregunta, si alguno de los poetas que perdió la humanidad el pasado enero, trataron el tema de la muerte en alguno de sus poemas. La técnica 92 comenta, poemas, expresión profunda del espíritu y sus visiones, como estos y otros, como los de Rosario Castellanos. Saludos a las panelistas. La 56 acaba de meter un comentario, qué sentimientos de la poesía. Así es, pues muchísimas gracias, qué gusto que nos estén recibiendo, porque eso significa, esos comentarios nos hacen sentir que sí estamos siendo recibidas. Muchísimas gracias, un beso, un abrazo sentido. Y también, ¿saben qué? Hay que vivir, vivir con intensidad y disfrutar lo que hoy tenemos. Porque, sí, todos los poetas escriben sobre la muerte, pero la muerte nos da certeza de la vida. Si no supiéramos que moriremos, quizá no viviríamos con tanta intensidad. Y a ver, Esther, otro poeta, entrañable, entrañable, que nos ha dejado, que nos deja huérfanos. José Emilio Pacheco es otra de las grandes ausencias que en enero partieron. José Emilio es de la generación que le llaman la generación de los 50s, o generación de la mitad de siglo. él creció, él creció, digamos, con Carlos Monsiváis, con Sergio Pitol, Salvador Elizondo, Eduardo Lizalde, con toda esta generación también de grandes escritores. Él estudió en la UNAM, fue maestro de otras universidades de México, de América Latina, de Estados Unidos. él era traductor, cuentista, ensayista, novelista, tenía una producción literaria muy, muy grande. Obtuvo muchos premios literarios, el más relevante en los últimos años fue el premio Cervantes de literatura, que es algo así como el premio Nobel para la literatura en habla hispana. Y algo que caracteriza bellamente a la poesía de Pacheco, es que según lo llaman los críticos, tiene un lenguaje conversacional, antirretórico. ¿Cómo es eso? Eso es que le quita todos los adornos a los versos, él elimina de los versos todas las palabras que pudieran significar nada más un ornamento. ¿Y por qué conversacional? Porque es como si él estuviera platicando, como si ahorita tú y yo estamos construyendo un poema de lo que podemos decir, pero es allí, o sea, la magia de la poesía de Pacheco, porque sacar metáforas y un lenguaje tan bellamente descrito de una de las palabras simples, es parte de lo que caracteriza a Pacheco. Él, él, toda su, parecía que él corregía todo su trabajo, se dice que él era de los que trabajaban duramente cada poema, pero parecía como que cada vez que lo sacaba, yo me imagino, le quitaba todos los adornos, todo lo que pudiera. O sea, así aplicaba la economía del lenguaje. La economía del lenguaje y el no usar palabras rimbombantes, de elegantes para reducirse. O sea, la retórica, sino dejar solamente… era un lenguaje antirretórico el de José Emilio, la sencillez de sus palabras era esta. Entonces, este… es que… bueno, sé que nos vas a obsequiar la lectura de un poema de Pacheco, pero yo quiero comentar que… bueno, al principio decía que él nos enseñó a leer a muchísimos, y yo lo siento, a él lo siento como un hombre tremendamente comprometido con la palabra, con su oficio de escritor, pero también un hombre amable, un hombre bueno, súper, súper sensible, sencillo, despojado de protagonismos y de la soberbia que a algunos intelectuales les pega a veces, a mí no, a algunos. A muchos sí, pero José Emilio, sí, él siempre, bueno, simplemente pues a la hora de cómo escribía su poesía, tiene eso, pero por ejemplo en su prosa, que es, para mí son cuentos, son novelas cortas, pero para mí es un lenguaje poético el que utiliza en esos textos, que es el principio del placer y las batallas en el desierto, que son de sus libros más famosos, más difundidos que… Que hizo cuando era más joven. Que hizo cuando era más joven, que ha servido de tema, de películas, de canciones, de muchas cosas. Y en ese lenguaje tan simple, tan llano, hay tal profundidad, tal profundidad que de verdad es prosa poética, aunque sea cuento, aunque sea novela, es un pulimento, una verdad que se traduce. Él era un escritor de vocación y un hombre profundo. Además. Creo que eso que estás diciendo sobre su literatura, lo refleja perfectamente. Y bueno, vamos a darle oportunidad al chat, antes de que, mientras preparas el poema, por favor. Pues nada más hay que comentar que nuestros queridos televidentes, también están viviendo la poesía con nosotros. Es el caso, por ejemplo, de la técnica 56. ¿Qué sentimientos los de la poesía? Y también de la 56, hay que vivir y disfrutar la poesía de José Emilio Pacheco. Es muy grata. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Esther, por favor. Ya que en el chat están hablando de la muerte y de cómo refieren los poetas a la muerte, les voy a leer este de José Emilio que se llama Presencia. Dice, ¿Qué va a quedar de mí cuando me muera, sino esta llave ilesa de agonía? Estas pocas palabras que con el día dejó cenizas, de su sombra fiera. ¿Qué va a quedar de mí cuando me hiera esa daga final? ¿Acaso mía será la noche fúnebre y vacía, que vuelva a ser de pronto primavera? No quedará el trabajo ni la pena de creer y de amar. El tiempo abierto, semejante a los mares y al desierto, ha de borrar de la confusa arena todo lo que me salva o me encadena. Mas si alguien vive, yo estaré despierto. Es muy hermoso porque es la manera de tener, de decir estoy presente, José Emilio está presente, Gelman, todos los poetas que se han ido, no se han ido, están aquí y mientras, creo yo, estemos repitiendo sus poemas, mientras le demos voz a sus letras, ellos van a seguir vivos. Están despiertos. Están despiertos. Están despiertos. Pues sí que, ¿no tienes otro de José Emilio? Sí, es de alta traición. No amo a mi patria, su fulgor abstracto es inasible, pero aunque suene mal, yo daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y tres o cuatro ríos. Listo. Sí, fíjate que vi la entrevista que le hicieron a Cristina Pacheco, un día después de la muerte de su esposo y la vi tan entera y dijo, yo sé que esto va a llevar tiempo, pero también sé que él no me querría ver triste ni derrumbada y lo que sigue es seguir haciendo lo que hay que hacer, escribir, hacer lo que hay que hacer. Entonces, pues, vayan hacia la luz estos poetas de los que hemos hablado hoy y que nos dejan, nos dejan aquí, nos dejan aquí para seguirlos leyendo fíjate que yo escribí un poema como un modo de decir adiós a ellos. Este poema se llama Un modo de decir adiós y está dedicado a los poetas muertos en enero de 2014. Los poetas se van a otros cielos a llamar a otras lunas desde estanques azules con hombres que llevan en las venas, poetas que abandonan el cuerpo de los vivos. Verlos partir es quedarse en el andén mirando como el tren se aleja con la gente que uno quiere y sabe que nunca estarán de regreso en la que fue su casa. Quedará aquí este amor preñado de nostalgia a la espera del tiempo del olvido y del otro tiempo o del otro tren donde reciban el boleto que traíamos desde aquel día en que llegamos. Quedarán también los cantos, sus versos tendidos al sol y la enramada de los amigos bajo la lluvia de tristeza. Bueno pues gracias agradecemos ambas este espacio muchas gracias Susi, gracias Joé, gracias César y muchas gracias a ustedes que nos han acompañado desde las escuelas secundarias técnicas del DF un abrazo un beso y excelente semana no se vayan a olvidar de nosotros por aquí seguimos con poesía en el programa poesía a la voz del espíritu se despide este la guerra muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!